Ahora voy a tener que meterle a los streams Voy a tratar de meterle a los streams Para no dejar inactivo el canal Tengo un video hecho Va, hecho por la mitad Pero Está por la mitad Y el tema es que yo llego de laburo 12 horas Llego sin ganas No me dan ganas Lo último que me dan ganas es agarrar el condenser Y empezar a decir Punto número 55 Este pedazo de corneta Le metió los cuernos a la mujer Hola capo, ¿cómo andas? Te extrañamos Gracias shooter, siempre haciéndome el aguante Ya desde hace un año que arrancamos shooter Con estos streams Y vos fuiste uno de los primeros Fuiste mi primer donador Y siempre haciéndome el aguante Te quiero mucho negro No sé que acabo de abrir No sé que juego acabo de abrir Así que vamos a ver Yo cualquier cosa aviso Sí, sí Prestige on 2 Las pelotas Ay, Mortal Kombat Armagedón, papá Sí, lo estuve viciando Uf, ese sonido Ay, les agarré nostalgia, ¿no? Qué lindo Uf, estoy todo re despeinado Perdón Ay, mirá, papá Ni siquiera tuve que hacerle captura de pantalla Soy un genius Voy a subir un video por la mitad Como dice el señor Uy, hay muchos comentarios Uy, hay muchos comentarios, pa Este es un cacho Déjenme leerlos Voy a abrir el YouTube Este, pulso el botón de start Sí, sí, mandale me echo Ah, no, puedo jugar Puedo jugar y ver los comentarios Debe estar real Lo voy a bajar un toque Y lo voy a bajar un toque yo también Un toque de los auriculares Che, y mi Dela Sí, lo sigo teniendo, creo Juegazo Sí, juegazo con todas las letras Somos 150 espectadores No sé si es porque puse en el título Mortal Kombat Lo es porque me quieren mucho A ver si me acuerdo las contraseñas Esta es la minicard Esta creo que está Macri Creo, eh O está Daygamer No me acuerdo ¿Se acuerdan de cuando dice Daygamer? Fue épico Qué manera de reír, no Salí con tu mujer No tengo mujer yo Mirá Te presento Jorge Rafael Vibela ¿De dónde sos? Soy de Olavarría Él se llama Jorge Che, ¿se ve bien esto? Esperá Ahí está Ahí está Perdón ¿Sos argentino? Sí, soy argentino No, no, no O sea No, no, papá Estás hablando con un tinchitos de recoleta Ahora saco ukulele y toco leña para el carbón Te deseo una feliz navidad, cebador Te quiero Gracias Sí, estoy medio apagado, gente No estoy así con mi ánimo Normal Uh, 50 espectadores ¿Qué? Se cayó el stream, boludo ¿Qué onda? Porque esto me está mintiendo No, esto me está mintiendo No puede ser que haya caído Va, no, no, no No cayó nada No cayó nada Yo voy a hacer de cuenta que no se cayó Este ¿Conocés a Axel KS? Sí Va No se pronuncia Axel KS Se dice de otra forma Eh, hablé un poco con el chabón ¿Tenés Play 3? Sí, tengo Play 3 Arreglame el Falcon, Amíliar Mi sueño es comprarme un Falcon ¿Se va a guardar los cambios? No, si no le cambié nada Farfa llegó al millón ¡Ya sé! Gente, no soy pelotudo Le mandé un audio Le lo felicité Saludame, Master Un saludo El verga larga Amigo Tenés pelo en el pino Pa' ponerte esos nombres de mierdas ¿Qué poder le pusiste a Perón? No sé ¿Vos decime? Tú dime, güey Ahí está Se me quedó algo chiquito Saludos desde México Gracias, Gerardo Un saludo ¿Sale Roblox? No juego a Roblox Gente, yo soy un nostálgico de mierdas Yo vivo jugando a juegos viejos Tengo una PC No de la NASA Pero zarpada Y me dedico a jugar juegos viejos Soy así de pelotudo yo Y vamos a jugar con Rafael Videla Excelente ¿Ves? Excelente Porque es Rafael Videla No se le dice el nombre Porque es pecado Y te manda el babundo De un falcon Y nada, eso Saludame, please Un saludo, Silver Estaría un bueno o un todo mal El Mortal Kombat Armageddon Yo ya acabo de explicar Al principio de stream Que no tengo tiempo Para hacer videos Estoy trabajando 12 horas por día Apenas tengo Tengo un día libre Por semana Y ese día libre Me mató pajas Mirá, Rafael Papá Ya ni me acuerdo Como se jugaba A ver Bueno Si Fujin me diera algo Ah, pará, pará No tiene un combo este, chabón Videla, por favor Te lo pido, man Lo que pasa es que Videla No precisa Los combos precisan a Videla Jorge Rafael ¿Qué hace Farfa? Tanto tiempo, amigo Volví, Farfa Volví, volví En forma de fichas Ustedes vieron eso O sea Mirá Videla, papá Videla te agarra Te destroza Te pigea Es Videla ¿Cómo era el grupo este? Lo siento re lento, amigo Estoy acostumbrado a juegos Mucho más rápido Pero ¿Cómo era para matarlo? Así no era Así no era Videla no pudo mandarlo al Falcon ¿Me saludas, Mateo? Un saludo, Mateo Jugaron dificultad máxima No sé cómo ponerlo Así que a ver Cuando te rompes ese asado Que te caigo con el Falcon verde Juega el teto Ja, 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 ja ¿Ve? Eh, acá tenemos a la bortera Estas son las que salen ahí A la plaza Y acá viene Videla A aplicar la democracia Va, la democracia No te vas a hacer ¿Cómo mierda eran Los combos de este chabón? Ni yo me acuerdo El personaje que hice, boludo Mirá ese Tegobi El shotty que está hecho mierda Le voy a cagar trompadas Anda como el ojete Videla volvió En forma de luchador Gracias Fue mi creación Este, no me veo muy chico Acá estoy Estoy configurando Y jugando a la vez Desde la pantalla chica Soy un poco ¡Va! ¡Va! ¡Vení, gorda! ¿Cómo mirar Con lo que dice la borra? ¡No, no! ¡Tobogan de alfajores! Ahí para acá Vamos a visitar al Falcon Un ratito, güey Dale, no te hagas rogar Yo sé que querés A Videla no se toca, vieja A Videla no se toca ¡La concha de la lorra! No me acuerdo Cómo hacer la fatality Soy malísimo A Videla le falta a Falcon A Videla no le falta nada A Videla es perfecto Videla es amor ¡Videla es vida! ¡Videla! Y la culpa no era mía Ni con quien estaba O sea, puedo agarrar ese martillo Nunca lo agarre en mi vida Tiene una pinta ¿Qué personaje es? ¿Este es Straker? ¿Qué mierda le hicieron? Amigo, está re feo Mirá que vi personaje feo Y eso que vi a mocap No, 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 no Me llega a ganar por eso Lo marco ¿Qué le hicieron a Straker, amigo? La, cae bien Dale, Videla Yo sé que vos podés Yo sé que vos podés Yo sé que vos podés Matalo La concha de tu hermana Gordo Puto A tu casa, Mario A la verga ese Straker Hola, llegué tarde ¿De qué me perdí? Mi explicación de por qué No estoy haciendo videos Y por qué me quiero suicidar Y por qué ella no me ama Te perdiste de todo, capo Ya está Fracasaste en 2019 Te perdiste todo Y te perdiste Videla Matando a una bote Esa es una fera Así que nada Eso A tu casa, gordo Puto Me pintó el Ojitler ¿Viste? Esto con los militares No pasa No No Esta es una Una de las ¿Cómo es que se dice? Las Bueno Voy a inventar una categoría Esta es una de las hijas De Plaza de Mayo Sí que exageraban con los ojetes antes La verdad Que me sorprende Andaban todas en culo De los personajes O sea O sea ¿Cuál necesidad había de mostrarle a Sarina Medio ojete? Lo de puta que son Y Sarina me acaba de hacer el hoyo Vení Vení que... Todo por concentrarme en su culo boludo Ve para eso está R1 agarrás Ya sé con que agarra Ya sé Torre de Minera Lo exijo Vos no podés exigir nada viejo Esto es una dictadura Y yo soy el mandatario ¿Entendés cómo funciona Jeffo? ¡La concha de tu hermana! A ver hija de un camión Doble acoplados de putas Amigo No tiene ningún combo este personaje Lo hice para la mierda Mirá Mirá cómo me agarra la gorda Bajala abajo No, si la voy a bajar arriba Me quedé pensando Bajala abajo Me quedé recalculando Soy un pajero Ven, por tu culpa perdí Bajala abajo Me encanta la tuatra Besada ¿Qué? Acá zapete ¿Qué le pasa? Excelente No, qué cagada excusa Sir Obvio, mal Torre con Milena Lo exijo Haya dictadura Dictadura o no Bien Viejo Esta dictadura Manda papito Acá por ejemplo Esta dictadura Yo avisé Este canal era una dictadura Desde que se fundó En honor a este señor Anda como lo fete Este Jockey Me lo hizo mierda A aquel porro Jugando en mi Rock and Lee ¿Qué ponés? No, me digas Que se cayó en internet ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Qué ponen F? ¡Loco! Sigan poniendo F Los cagos trompadas ¡Loco! Son un hijo de puta Los odio, boludo Arre mera verga Giles Decía que hago un stream Por mera Consideración Porque yo podría Desaparecer de este canal Este canal Dejarlo tirado Venderlo O dejar que me lo hackeaba Un boludo Como lo hackearon Al tarado de Neko Ustedes me tratan así Ustedes Ustedes Son una mierda Son una mierda Son el peor público Que existen Voy a poner más arriba Voy a explicar Porque son el peor público Que existen Son el peor público Porque primero que nada Están suscritos A este canal de mierda Los odio Listo Ya está Expliqué Ahora vamos a jugar Ya me relaje Y no pueden sacar Clips de esto Eso es lo bueno Ahora voy a bajar Y nos vamos a relajar Y van a dejar De poner F La concha De sus madres Porque los voy a cagar Banernos todos Hijos de mil puta Con razón Ella no los ama Giles Ahora me enojé Me enojé Me enojé La concha de tu madre Me la voy a coger A esta Y me voy a coger A otra Y si es necesario Las golpeo Me chupa un huevo A ver Cómo era El otro combo Dale Virela Dale Después voy a crear A Alberto Fernández Boludo Cogiéndome con el dólar Como hizo el hijo de puta Poniendo el cepo Pará De tirar cuchillos Gorda Hija de puta Te va a caber El chori Porra Disfrazable Con la lengua Cortá salame Con el orto Dale gorda Vení Dale A ver Cómo te va a caber La dictadura Mirá Papá Dale 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 A tu casa Mala El combo El combo La concha de tu madre Tomao Presión Puta A tu casa A tu casa Gira Me van a banear Por poner eso Te ganes Te ganas Debe La concha De tu hermana Mister Technok Pero gracias A la vez Ganó la dictadura Bien Bien Hijo de puta Voy a llamar a Videla F por tu canal Mi canal sigue más vivo que nunca Jugá con Vilargo Me gustaría esa Vení Este hace torta frita, boludo Dale, gorda Hijo de Argus Hijo de Argus, las pelotas Vas a ver como sos hijo mío Con este bigote sexy Te voy a coger, gordo puto Vení, vení A tu casa, malo A este le gusta que le den Electricidad en la cola El pedazo de trole Es Edeniano Estoy seguro que es trole Dale, levantate Levantate, pelaca Levantate de vuelta Para ver como te va a acabar el chorro Dale, vení No, pero yo no quería ese combo Vení, gorda No me acuerdo No me acuerdo Como era la fatality Soy malísimo, viejo Estoy re hater Estoy hater Estoy cebado Estoy enojado Esto debería ir más para arriba ¿Qué me decís? No, Reiko No, cualquier personaje Menos este Lustraculo con la lengua Este hijo de puta ¿Sabés qué? Me va a hacer 800 hijos Y me va a pagar el aborto La concha de la lora ¿Cómo lo odio, amigo? Es el peor personaje Que pudieron hacer en la vida Dale, dale, dale Estrella ninja Te voy a meter en el ojete Porro, cabrón No, no, amigo ¿Cómo lo odio? Lo odio Es el peor personaje Que hicieron en este juego Ah, en este juego no Está desde antes Pero Spirits of night Dale, dale En el aire 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 Ah, se voy a dar una cumbia Poderes especiales EDS Que uso siempre Mira, acá estaba Boludo Ahí estaba Concha Valés huasca Sí, el rincón del viento Vos valés huasca Y nadie dice nada Va, vos no valés huasca Vos valés el doble de huasca Pero Yo soy más fachero Y la concha de tu hermana Dejame en paz un cacho Dejá de ¡Ah, viejo! Dale, levantate, gordo No, no te levantes Mejor quedate quieto Dale, qué fantasma eso ¿Qué hace con el casco de Shao-Kan, gordo? Mirá la que le hago Mirá la que le hago Mirá la que le hago Mirá, mirá esta La remontada de pica ¡No! ¡No! Que la concha Me cagó la remontada Ve, gordo Papacita Agarrate el fin de Videla Ahora lo agarro Ahora lo agarro Sabés cómo lo agarro Te, te, te Uh, qué mierda puso este chabón Australiano mamífero ¿Qué buscó que era un ornitorrengo el chabón este? Hola, vengo de Argentina No soy sub Pero Me interesa tu contenido Gracias, Gonzalo ¿Cómo canta Tini cuando Tú me toca Tocas en... ¿Qué? El todo malo del Minecraft Story Mode DLC Ya explica el principio de stream Tirale un desaparecido Qué lástima que no estoy sacando Reiko es... Ese, ese Viste ese gordo Que no sale de la PC, boludo Que está todo el día Viendo cómo te puede coger Bueno, ese es Reiko Y la concha de Shosti Que anda como el orto Vení, gorda ¡DANIE! ¡Un cachito nomás! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo que sos! ¡Qué gordo! ¿Me saludás a Milprest? Un saludo a un fin Si le hago, hago una cagona ¿Cómo era el compas? ¡Dale, gordo! ¡Amigo, no me suelta! ¡Vení! Te voy a familar Porque soy hijo de puta Yo también ¡Dale, amigo! ¿Qué fue eso? ¡Dale! ¡No, a mí no me sé La psicológica, gordo ¡Puto! ¡Puto! ¿Cuándo te dije A Noob Saibot A Noob Saibot ¿Cuándo? ¡Oh, casi hago un combo! ¡Es un combo de dos voltes! ¡No lo puedo creer! ¡Mamá, sacame una foto! ¡Amigo, por qué no tengo combos! ¡No se dice todo mal, boludo! ¡Uno no tiene combos! ¡El otro no tiene armas! ¡Hago todo como los kete, boludo! ¡Soy pésimo en todo! ¡Soy como ustedes! ¡Pero versión más barata! ¡Dale, gordá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me sale, amigo? Guacho Espamear no está permitido en este canal ¡Basta! ¡Basta! Le hiciste la cola No, solamente no la hago, cola ¡Ah, se hacía el vivo el chabón! ¡Che, me extrañaron a todo esto! Que no estuve durante más de un mes ¡Uh, mirá el amigo de Macri, boludo! ¡Je, je, je, je! Un saludo, Marco ¡Esperá, espérá, gatito! Porque te voy a llevar directamente al baúl Aunque te tengo que enviar ahí Por la mitad Porque pedí dos metros, gordo ¡Ah, más tiernos son cuando Cuando dije no me extrañan ¡Te voy a obligar a comer sucaritas! Che, dejen de spammear porque lo banean Sí, guacho, acá arranca la dictadura A mí no me importa nada Voy a ver si puedo prender stream todos los días, eh Para ustedes, más que nada Porque subir video me va a costar Aunque El 24 La concha de mi hermana El 24 Prometo Que me voy a esforzar en subir video Prometo Prometo esforzarme En ningún momento dije que le iba a subir Voy a esforzarme En tratar de subir Y si yo les prometo que me voy a esforzar Significa que me voy a esforzar Pero no prometo que le voy a subir Yo hago promesas en dos cuotas ¿Es como que ya estamos en la final? ¿Tan rápido? Ah, bueno No le hace nada Me arrancamos bien Mirá que Blaze es malo Pero... Pero ahí va a ser un metido a paja Eh, pará la concha de tu hermana Gordo puto Dale Eh, te espabea esa, dile Lo matarás al toque Conta anécdotas Después cuento, después cuento Otro día Ese compa ya está muerto No, Manuel le está avisando Dale, gordo Dogor Dale Deja de spamear, gordo Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta La torta frita La milanca Y la papa frita Dale, deja de spamear Deja de spamear Deja de spamear Deja de spamear Si no quiere que te gane Usa el golpe de la dictadura You can't play Mortal Kombat Armageddon Because Rafael Videla Is Taller Dictadura Try again later Gorilla Hacera menem No, pasa que no hay una cara Este sitio va a hacer menem ¿Cómo vas a hacer al turco, papá? Saludame, capo Saludos, ay, que verga Curiosidad ¿Cuántos años tienes, capo? Tengo 20 años Dice uno pa... ¿Ustedes qué edad dicen que tengo? ¿Para ustedes qué edad les parezca? Me agarro la duda Dale, gorda Te regalo una caja de ravioles Mirá como spameo Mirá como spameo Mirá como spameo Mirá como spamea Dale, gorda Deja de spamear Porque para spamear estoy yo Vos no podés Yo sí porque soy chiquito Porque soy de boquita Me encanta Como Rafael spamea Y me te da el balcón El falcón El falcón 3 y 22 18 Alto virgo de 17 Gracias Nunca me dijeron bien 17 Pero el virgo lo escucho todos los días Gracias O sea, man ¿Cómo no decirme virgo? Hice a Daygamer en este juego, bolor Dale, gordo Vení pa' acá No, no, no Ahora te la comés toda, Gil No, me enojé Me enojé Perdón No pude contener Mira Ronda 3 ¡Fuera! Pasa que a veces boquita tiene que perder Tiene que dejar ganar Dale ¿Qué me hace el parry, gorro? ¡Dale! ¿Qué te vas a ver? Date a la puta que te parió, gorro Hola, Milkar Hola, allá vino Tal vez es un sordito de 10 años Saludos, amigo ¿Cómo has estado? He estado bastante bien Supirimide Guarda, tengo la pichula ¿Qué? Petardo que sos Sí, soy re petardo ¿Cuál hay? Vos te llamás demente, boludo Eso es más petardo Joma, que tengo una idea O sea, ya de posí Ponerte demente de nombre Ya está Sos una mierda Ya te encajo la de violín Esperá que este Lucas y Lizana me tienen los huevos llenos Porro Hijo de puta Acerca al micro Perdón Ahí está No te puede ganar No te puede ganar Es de los más fáciles Me puede ganar Me puede ganar cualquiera Yo hace banda Yo hace banda que no juego Y este Shottick anda como el ojete Encima no tiene combos Lo hice sin combos A ver, Videla Porque me parecía un exceso de poder Se hacía muy OP Así que lo tuve que nerfear a Videla Y dejarlo sin combos Dijimos Pycon si Zurdo si Pero después de luego Los combos te los debo Porque si no Si no ¡Eh! ¿Cómo me saco tanto? Spamea el gancho Lo mismo me dijo el carnicero Dale Uno Dos Spamea el gancho Porque soy un cagón Dale 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 ¿Cómo me pegó eso? Amigo Estaba en el aire Parece esa frutillita Tira el falcon Esperen Esperen Un momento Ya ganale al guajero Dejá de spamear Luego ya lo huyó 80 veces Si la resistencia Tenía la mitad Del spameo Desde No hubiese Loco Redactá bien Patrick No hubiese habido dictadura A Milkar se la come Sí, sí A por descaso Papá ¿Qué jugás? ¿Él me cae En Playstation 3? No ¿Por qué? Pues la voy a flotar Gracias La voy por flotación Ojalá Que hayan flotado bien Y si no No A ver gorda Me encanta Porque siempre te pega Esa patadita Ay te pego la patadita Ay te pego la patadita Ay te pego la piña Ay voy a arrancar a rodar Porque soy un puto Cagón de mierda Que le gusta la huaca Ay me encanta pegar piñas Si hay la concha De tu hermana Que fuiste a un recital De callejero Y terminaste incendiado Por clomañón Después de que se murieron De 194 personas Hijo de mil Puta Mirá encima Se cura cuando está Con el poder al mango Es un gordo Pelotudo Vení gorda Dale No sé de la invocación De los desaparecidos Gracias perro Me parece como me lo cojo ahora No Dale No 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 Ay Me salvé Te está destabeado Gruto Chupame la pelita Chil Última ronda Última ronda, loco, última ronda Ronda final, nos vamos a dar los vergasos Más spameros de la historia ¿Listo? ¡Dale, gorda! ¡Vamos cagando a trompada! ¡La batalla más spamera de la vida! ¡Acá spamea los ganchos con el Antizurdo! ¿Se llama Antizurdo el gancho, viste? ¡Qué gorda! ¿Cómo? ¿Qué el pedo que inventaba? No, gorda ¡No, gorda! ¡No, gorda! ¡No ruedas, gorda! ¡No! ¡No! ¡Concha de tu hermana, gorda! Perdón, estoy repitiendo mucho la palabra gorda Porque hoy un amigo me contó Un compañero de laburo me contó Cómo se levantó una gorda Va, no se levantó, era una gorda masajita Y terminó rebotando el boludo Tengo unos compañeros Que son unos personajes terribles Estoy enojado Me hace un resumen así nomás De lo que pasó al inicio de stream Nada, expliqué que no estoy subiendo video Porque estoy laburando Y el laburo me rompe mucho las pelotas Y no puedo subir video Porque no me da tiempo Llego cansado Y ahora voy a intentar meter stream Para no dejar morido el canal Y se me atrabé porque ya está Listo Fue, flaco, me tengo que ir Chao, pede Y le estoy tirando Dónde tejo a Putin Dale ¿Cuánto que le gano ahora que se fue? Si le gano ese pede Es muy pavola Dale, dale No, gorda No le hace nada Eso no puede creer Dale, gorda Dale ¿Por qué no le pego el gancho en el aire? ¿Qué? ¿Qué? Dictador vs. dictador No, dictador vs. Pibe de cromañón A mí me encanta el video de todo Lo malo Me ha parecido ahí Paz Hace banda No me acuerdo el pedo mental Que tuve que tener para cacer Porque lo veo y digo No puedo creer que haya hecho esto yo Porque es demasiado buena O sea Lo veo y me cago de riso este tipo Y yo nunca me cago de riso En mi foto del video Tipo, ese me salió perfecto Aunque Me lo hatero mucho, amigo Lo malo de esto Es que siempre voy a tener hater O sea Lo hago en foda Vete así Tirando chiste Y la gente se lo toma re mal Oh, me bardeaste Me bardeaste El juego que me El juego de mi infancia El juego que me tanto me dio de comer Y a la casa A tu casa, gordo Puto, prendete el juego Te voy a mezclar Un asado de domingo Gil Gané Gil Listo Gané Juega el Conquest Man Che, muy pocos comentarios Américas, saludame Que me voy Te amo Un saludo, Agustín Y al final Feder, hay Mufa Espero ver comentarios Mufa, Fede Fede, Mufa Hijo de mil punta Ya te dije que eras pro Al fin casi me aburro Jaja Susuncrack Perdón Después de los cuatro intentos Sos repiola Gracias Demente Abajo Abajo Derecha Cuadrado Flaco ¿Qué? Ah, creo que esa es para ser fatal Sos repito Ya gané Ya gané, gente Ya está Se termina de stream No, mentira Me voy a jugar un Acá dice combate motorizado Ah, hay Macri ¿Y por qué le puse Macri? Ah, ese es Ese es The Gamer Me acuerdo ahora ¿De qué laburas? Laburo De De mecánico ¿De qué vamos a ir? Con ese nadar de mates ¿No tenés el black? No Nié un poco de los comentarios Los llego todo el tiempo Al fin de ahí Murió como el Macri Está que es Bueno ¿Por qué vos y Jota Se hicieron pasar por Muska? Para joder, nomás Nos hicimos pasar por Muska En Twitter Saludame Un saludo De mecánico A ver No sé A ver Esto va a estar piola ¿Sabés por qué? Porque yo soy Escociente Se va a matar Oye, Amícar Estás muy caliente ¿Por qué no te tomás un helado? La concha De tu hermana Sí, estoy renojado Gracias por la animación Pero estoy renojado A un bus Entonces yo de laburo Y yo con cosa de laburo Y... Aunque hoy no hice nada en el laburo Estuvo re tranquilo O sea, estoy rodeado de pelotudos En el laburo Eso pasa Y cuando estás rodeado de pelotudos Te dan nada de matarte Bueno, me tengo que ir Saludame Un saludo Luciano Están malísimos en el juego La concha ¿Cómo no agarré eso? Nunca fue en el online En el juego Mira A ver Lo agarro ¡No! Ay, que me cagué toda ¿Qué fue eso? ¿Dónde hay de shots Para que sea más difícil? Sí, porque es re fácil Con el Scorpion Que tiene un gancho de mierda Lo bueno del Scorpion Es que se va mal Con el Cebador me mata chiquito Es bueno eso Ay, re duro Soy dios Vení Raiden Te voy a matar A consultar a los dioses antiguos Gordo Vení, gorda Vení Vení, un ganchito Dale, date, vaya Yo sé que vos querés Lo mismo dijo mi tío Vivela Uy, por leer comentarios Me reta ¡No! Ve que soy malo Ahora me voy a matar Porque bien Ah, esta no la sabía Que había un turbo ahí Es buena esa ¿Y quién es Vivela ese? Un dictador argentino Que es considerado El mejor presidente O sea, para mí lo es Scorpion amigo de Vivela Vivela amigo de Scorpion No, espera Sí Última ronda Y yo me voy de esto Y me voy a morfar Porque no tengo hambre Me... Me... Vive murió por causas naturales Ahí te ganas de hacer unos mates Yo también quiero mates ¿Me das? ¿Me das matesito? Voy a hacer una arriesgada ¡Ay! ¡Suyoyoy la verga! ¡El vida! Me saludas a Milga Cris Un saludo Bastida La verdad es que extrañaba a la mujer Ya me sentía re pelotona Ya me sentía re pelotona de la boca Así que los amo, gente Los amo Y saben que los amo Porque si no Yo ya me hubiese ido Y voy a tratar de subir video No seas gorda No seas gorda Gorda es mi chota ¡No! ¡Gordo! ¡Chupapija! ¡No! ¡Qué gorda es un cero, boludo! ¡Qué gorda de mierda! ¡Qué gorda de mierda! Me congeló la chota Y sobrete ese, amigo ¡Hijo de puta! ¿Cómo está tu pierna? Yo tengo un... ¡Está de 10 mi pierna, gente! ¡Está de 10! ¡La concha de la lora, amigo! ¡No, amigo! ¡No, no puede ser! Bueno, gente Por desgracia para ustedes Me voy a tener que ir ¿Por qué? Porque tengo que hacer cosas Y me tengo que ir a dormir Porque mañana se labura Porque al país Se lo saca adelante Laburando, gente Laburando se saca al país Adelante Así que nada Si quieren que los salude Háganlo ahora Porque me voy a la mierda No veo ninguna gente Pidiendo saludos Así que voy a cortar Ah, era un ratón Uy, estoy arruinado, gente Me tengo que bañar Saludame Saludame Saludos Michi Triste Saludos Dayan Saludos Ivan Saludos Jerónimo Saludos Maximo Uy, parase Saludos Tobiasis Saludos Tobiasis No, no entendí Bunaga Saludos Se me fue la voz De viejo Choto Uy, amigo Saludos Jassi Saludos Alan Saludos Enzo Saludos Snoop Saludos Lucas Saludos El Conker Ay, viejo Pará Están espameando a pleno No me dejan así Bueno, pero dejen de pedir saludos A los que salude, viejo El Scar Saludos Saludame Reite Network Yo soy ese ¿Qué está? Reite Negro Está acá Bueno, si estás ahí Reite Negro Un saludo, negro Te quiero mucho Saludos Mr. Hachet Saludos Ika Saludos Pula Saludos Demente Por lo deseaba vez Sos grande, chabón Gracias, la mam Esta te saluda Bueno Yo no me meto en temas homosexuales Saludos Máximo Spamear saludos Claro, te extrañaremos Sí, hasta la próxima Saludos Jalo Saludos Pats Y nada Perdón Ya me tengo que ir Nos vemos En el próximo stream Que puede ser Cuando se me canten las pelotas O cuando suba video Gracias por estar Esperen Hasta la próxima Tres Voy a la mierda viejo